Bienvenidos amigos y amigas de la crítica de Bram X a una nueva información, les saludo una vez más su amigo de la crítica de Bram X, vamos a platicar de nueva información y el día de hoy estaremos hablando de información de última hora, vamos a platicar en torno a un personaje polémico llamado Pedro Ferriz, muchos de ustedes probablemente ya lo conocerán, este periodista entre comillas que es un anti-AML, un personaje que no necesariamente se lleva muy bien con el presidente de México y que tenemos en torno a él el día de hoy, se va a sumar a Broso, se va a sumar a Carlos Loret de Mola como personajes que fueron bateados, que fueron despedidos de su espacio, ¿por qué? por perder credibilidad y por perder el rating, lo vamos a analizar el día de hoy ya Pedro Ferriz se quedó sin su espacio en radio y esto por supuesto no le está gustando para nada se ha quedado atrás el chayote, se ha quedado atrás este dinero que le daba el gobierno a estos periodistas mercenarios lo vamos a analizar el día de hoy, quédense con nosotros, siéntese, acomódense y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar bueno vamos a arrancar rápidamente con la información, como yo les comentaba al inicio del video estos personajes estaban acostumbrados y no solo hablo por un Carlos Loret de Mola no solo hablo por un Pedro Ferriz, sino que podemos hablar de muchos personajes muchos periodistas entre comillas que recibieron dinero de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón ¿para qué? para hablar bien de ellos, hay que recordar algunos nombres que inclusive aquí les tengo el top 5 de los chayoteros en tiempos de Enrique Peña Nieto, teníamos un Joaquín López Dóriga teníamos un Enrique Krause, un Federico Arriola, Oscar Mario Beteta y entre más personajes como lo fue también Cayo de Hacha, un Carlos Loret de Mola y demás entonces ya no sabemos esta historia, como estos personajes con el tiempo fueron recibiendo grandes sumas de dinero, ¿para qué? para mantenerlos calladitos y que hablaran bien de un Enrique Peña Nieto, de un Felipe Calderón y por supuesto también de un Vicente Fox ¿qué decía el presidente de la república y cómo llegó a la presidencia de la república? nosotros vamos a recortar el 50% que le damos a los medios tradicionales que le damos a los periodistas, porque también no vamos a estar derrochando el dinero y tampoco no les vamos a dar chayote, ¿por qué? porque nosotros vamos a hacer las cosas bien y nosotros vamos a hablar sin necesidad de que los medios de comunicación nos estén defendiendo eso no se trata todo esto, entonces decía el presidente de la república 50% y esto inmediatamente encendía las alarmas para estos chayoteros lo veíamos con el caso Carlos Loret de Mola, se acabó el amor rompen Carlos Loret y Televisa, información que generó bastante revuelo y que Carlos Loret de Mola no se lo esperaba después de 15 años, se acababa esta relación entre Televisa y Carlos Loret de Mola a ver amigos, ¿quién se le sumó ahora la lista? a Carlos Loret de Mola, luego de este despido de hace algunos meses atrás se le sumó nada más y nada menos que Pedro Perris vean esa imagen, parece que inclusive está con las lágrimas parece que inclusive está llorando les digo, esta información ya empieza a circular rápidamente y vamos a ver los detalles por nula audiencia y credibilidad Ferris de Con sale del 92.1 FM vamos a ver amigos Grupo 7 dio a conocer que a partir de este 1 de febrero saldrán del aire los programas radiofónicos encabezados por Eduardo Torreblanca y Pedro Ferris de Con debido al incumplimiento de obligaciones contractuales dice aquí, derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Central FM SADCB para la transmisión de programas de Central FM dice el entorno al dinero conducido por Eduardo Torreblanca y Central FM Equilibrio conducido por Ferris de Con con transmisiones de estación 92.1 bueno, ahí está finalmente, aquí indica también en un comunicado difundido este sábado se indicó que la medida no se debe a las posturas y opiniones de los periodistas ni por la línea editorial que siguen los programas ahí lo tienen ustedes amigos entonces, en pocas palabras estos tipos lo de siempre inclusive ahí ustedes tienen el comunicado en pantalla de Grupo 7 que le dan las gracias a Pedro Ferris de Con y se lo reitero una vez más es un personaje que ha sido un antiamblo es un personaje que no tiene credibilidad ¿por qué? porque se la pasaba también difundiendo fake news y esto lo vamos a ver más adelante este mismo personaje pues tiene a su hijo también por supuesto dándole con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador y está bien está bien si ellos van a hacer sus investigaciones si ellos le van a presentar algo al presidente de la república pero ya es grave cuando presentan fake news y con esto quieren darle con todo al presidente de México les digo esto ya es oficial esto ya es información de última hora ya se va Ferris de Con ya adiós le dicen ¿sabes qué? el 92.1 FM ya no es para ti te damos las gracias y chao yo les decía el caso de los Ferris teníamos este caso Pedro Ferris y Jara estaría al borde del divorcio por infidelidad con un transvesti esta también información dio mucho de qué hablar se le estuvo dando con todo a Pedro Ferris y Jara entonces desde que ocurrió este tipo de cosas él tampoco no ha salido a dar declaraciones ni siquiera atacar al presidente de la república porque hay que recordar que hacía antes Pedro Ferris y Jara se los tengo aquí en pantalla lo vamos a analizar rápidamente porque las redes sociales por supuesto no se lo perdonan a Pedro Ferris que se la pasaba difundiendo fake news bien ridiculizan a Pedro Ferris y Jara por difundir fake news sobre el hijo de AMLO decía vean nada más esos lujosos objetos que tiene el hijo de Andrés Manuel López Obrador dice supuestamente todo comenzó cuando el hijo de Pedro Ferris de Con subió una imagen a su cuenta de Twitter en la que supuestamente se observaba uno de los hijos de AMLO cerca de una camioneta luego de haber comprado diversos artículos de tiendas de lujo vean nada más circuló esa imagen a la derecha ustedes pueden ver perfectamente la imagen y decía Pedro Ferris y Jara increíble lo que está haciendo el hijo de Andrés Manuel López Obrador al último ni siquiera fue su hijo pero así estuvo la situación tenemos este caso también Pedro Ferris y Jara critica los zapatos de AMLO y lo tunden en redes este fue también muy sonado en redes le dieron con todo a Pedro Ferris y Jara diciendo es que como es posible que un presidente de la república esté utilizando estos zapatos tiene que ser marca Gucci tiene que ser una marca destacada el presidente de la república tiene que ser fino bueno los internautas decían pues prefiero un presidente de la república humilde que obviamente se vea que está trabajando se vea que está chambeando vean nada más como se ven pues si podemos decir los sucios pero esto es debido al trabajo amigos hay que recordar que el presidente de la república se la pasa recorriendo distintos lugares los fines de semana sigue chambeando sábado y domingo hace giras entonces que no nos venga a ver la cara Pedro Ferris y Jara inclusive las redes sociales le dieron con todo y lo desenmascararon les digo estos personajes cada vez más se van quedando sin el respaldo de los mexicanos también de nuestros hermanos ahí en Estados Unidos que se informan por las benditas redes sociales están abriendo los ojos que es lo que pasaba en torno a estos periodistas los que vivimos en Estados Unidos no queremos saber nada de la basura de Broso y Loret inmediatamente luego de un video que se empezó a difundir de como Broso y Carlos Loret de Mola iban a tener su programa las redes sociales se empezaron a manifestar decían nosotros no los queremos acá nosotros no los vamos a escuchar y nosotros no los vamos a respaldar que significa esto que perdió en credibilidad personajes como Broso y Carlos Loret de Mola están muy desgastados son de la vieja escuela de Televisa son personajes que en algún momento se dedicaron a hacer montajes en Televisa lo veíamos con el caso de el señor de las ligas que también hay el orquestó Televisa y Broso hicieron todo un show y que decir del caso Genaro García Luna y por supuesto Carlos Loret de Mola que también fue un tremendo montaje les digo estos personajes ya nadie les cree y nadie los quiere luego de este video que se empezó a dar a conocer las redes sociales en pocas palabras están vomitando entonces ahí están amigos se van quedando fuera estos tipos de la radio de los espacios televisivos ya no tienen el respaldo ya no tienen esta credibilidad que en algún momento tal vez si la tuvieron ¿por qué? porque los mexicanos porque las redes sociales no estaban avispadas esto ya cambió duro golpe para Pedro Ferriz de Con increíble increíble se quedó sin su espacio ¿por qué? por hacer las cosas mal amigos por no tener credibilidad esta poca credibilidad que en algún momento tal vez tuvo se la fue quitando la fue desgastando hasta el límite donde se quedó sin público y donde se quedó sin respaldo pues bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado en este video les dejo pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben compartan esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante información les dejo en la descripción mi twitter mi correo electrónico y también les dejo en la descripción nuestra cuenta de paypal y tarjeta saldazo por si voluntariamente gustan apoyarnos con alguna donación les mando un enorme abrazo su amigo de la crítica Duramex me despido y nos vemos a la próxima